Pues adelante aquí con la nueva dirección de informática, la innovación para que la ciudadanía sepa cómo la encontró y cuáles serían las iniciativas digitales. Adelante. Actualmente estamos trabajando con el programa de Escuchando a la Gente y bajo la encomienda del alcalde de la digitalización de todos los programas que se puedan. Esto como una estrategia de que antes lo hacían de manera tradicional, con un papel, dando una boleta y pues se daba un seguimiento. Lastimosamente se perdía ese seguimiento. Nosotros le agregamos una digitalización del proceso y ahorita en este momento pues tenemos el proceso controlado de principio a fin. Es una de las bondades que nos ha facilitado la digitalización. Como eso hay muchos otros programas en los cuales estamos agregando esta innovación. Está el hospitalito de La Juárez donde estamos trabajando de manera conjunta con los equipos de allá para digitalizar los programas que tienen allá. Los servicios que se dan al interior del ayuntamiento, cobranza y pues una serie de sistemas que no se ven. Pero son más importantes porque trabajan bajo, detrás de la pantalla del ordenador, ¿verdad? Sí. Licenciado, ¿también se aceptan algunas sugerencias de los ciudadanos, algunos estudiantes de escuelas? Siempre, siempre estamos abiertos a mejoras, a sugerencias. Creo que es no nada más una dirección abierta a sugerencias sino una alcaldía, una presidencia abierta a sugerencias. El mismo ejercicio de escuchando a la gente sirve precisamente para eso, para que la ciudadanía pueda manifestarse y dar sus inquietudes. Como área de informática tenemos la misma tesitura, estamos abiertos, no somos conocedores del todo. Sabemos que hay muchos ciudadanos con habilidades que están ahí afuera desaprovechadas y esto es un espacio donde pueden expresarse también y las recomendaciones son bienvenidas siempre. Pues ahí está la atenta información de la dirección de informática. ¿Su nombre? Valentín Soto Gallardo, a sus órdenes. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.